Música Si eres el héroe el 15% de la pasta que nunca debió tener Estoy jugando con un hielo de cadera o vendiendo droga a mi la yo que sé He estado en situaciones y naditas desde que no me conoces Quiere invitarme a volver He visto que ya no me necesitas Solo de que te prometo que ya no lo vuelvo a hacer Música Negocios de dudosa procedencia con gente que no tiene buen poder Música Si quieres voy a negar a mi hacienda La cosa que nunca debí esconder Los insultos que me guardo en tantas clientas Hasta el día en que por fin te vuelvas a ver Música Estaba en situaciones y naditas He visto que ya no me necesitas No me dejes de prometo que ya no lo vuelvo a hacer No me dejes de prometo que ya no lo vuelvo a hacer No me dejes de prometo que ya no lo vuelvo a hacer Música Gracias por ver el video.